Amigos pues gracias por estar toda la semana con nosotros en 3Grupero les tenemos unos reportajes muy buenos que hicimos con artistas de veras increíbles como Kevin Ortiz, como muchos otros artistas como Chiquis Rivera, como la banda MS, como la banda El Recodo, entrevistas exclusivas, entrevistas exclusivas que no las tiene nadie, solamente las tiene 3Grupero aquí por Canal 3, 3 y media de la tarde en 3Grupero Canal 4.1 ya saben ustedes, todo el mundo está ajustando o terminando de ajustar sus televisores así que pues nos estamos viendo en el canal 4.1 les platico que estuvimos en la alfombra roja de los premios de la radio, la verdad fuimos el único medio que invitaron de aquí de la Ciudad de Mexicali así que aprovechen, vean nuestros reportajes en el canal 4.1, 3 y media de la tarde, programa 3Grupero muchos artistas, ahora sí que grandes, 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 también pudimos entrevistar por ahí a Horacio Palencia, pudimos entrevistar a Luciano Luna, a Joss Favela, a muchos artistas estaba por ahí Ana Victoria, la hija de Amanda Miguel en fin, será algo espectacular lo que ustedes estarán viendo en el programa 3Grupero el día de hoy a las 3 y media de la tarde y también toda la semana de lunes a viernes con las colaboraciones de mis compañeros y lo más importante la entrega musical indiscutible exclusiva espectacular de un servidor Félix Castillo nos vemos 3 y media de la tarde